¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Destiny 2 Y vamos a continuar, vamos a continuar con la historia He estado jugando un rato, he estado jugando un rato, veis que soy ya nivel 14 Tengo bastantes armas nuevas, bastantes armas mejores, las que tenía De hecho me acaban de dar una pistola mejor que esta que tengo Está hablando aquí este hombre, pero pasando, pasando de momento No le estoy prestando mucha atención Estáis viendo que tengo nuevas armaduras, tengo nuevo todo Y estamos bastante mejor, he mejorado bastante Y se nota, se nota mucho, he subido 3 niveles, tengo nuevas habilidades Y también podemos hacer esta misión Que hay que hacer una misión, hay que volver al viajero En la zona muerte europea Para activar esta subclase del cañón de manos derretido Me gustaría activarlo, pero tenemos que volver al viajero E igual, si después de esta misión Si no se hace muy largo, digamos Podríamos ir E igual, ha planeado un ataque contra el Omnipotente Un plan sin datos que lo avalen Sin embargo, aquí hay restos de una antigua red de defensa interplanetaria La usaré para evaluar el potencial del Omnipotente Luego, le enseñaré a Zabala Cuántos errores hay en su plan Y oh, cómo lo disfrutaré Mientras No malgastaré ni una sola oportunidad para investigar Por lo tanto Serás mi ayudante Ahora ve Tanta cháchara me distrae A ver No tenemos información suficiente sobre el buque de la Legión Roja El Omnipotente Al ser Mir cree que si logramos acceder a la red del Estratega de la Edad de Oro Podremos recuperar datos clave que nos ayuden a ganar Y me da equipamiento excepcional Fusil de pulsos, cañón de mano O subfusil Los tres tienen la misma potencia Cada uno tiene un especial distinto Yo creo que a mí me gusta más este Tiene además munición explosiva que resalta objetivos Y las bajas con disparo solar Provocan una explosión de energía solar Yo creo que vamos a coger este Vamos a coger el cañón de mano El disparo solar Me mola Me mola, me lo voy a poner Nos lo vamos a poner este cañón de mano Y... Vale, pues A ver Estoy mirando Puedo llevar Uno de estas amarillas Aquí de De armadura Y uno de arma Por lo que parece Eso es interesante También tengo una espada Que no sé cómo va esto Tiene 26 26 Golpes 26 No sé qué será exactamente Y el disparo solar Este Mola mucho Oye, mola mucho Mola mucho esto Vale, pues Vamos a A ver ¿Dónde está la misión? Vale, la marca como si estuviese aquí Vale, sí, sí De hecho está aquí Eh, furia Pues furia Pues vamos para allá Completa la misión furia en Ayo Pues pensaba yo que no íbamos a estar mucho más por aquí por Ayo Pero sí Pero sí vamos a continuar un poco más Hay una misión más por lo menos La última fue complicada Pero bueno, ya hemos subido bastante de nivel Así que creo que estamos ya bien A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fuera ya Vale, ¿qué hay otro? Pues vas a morir también Son un poco pesados, ¿no? Estos Son un poco pesados Habéis visto que explotan, ¿no? Explotan, tío Al darles con esto Wow Me mola mucho esta pistola, ¿eh? Me mola mucho esta pistola La voy a llevar puesta todo el rato A no ser que después se quede atrás Que seguramente es lo que ocurra Después se quedará atrás Centurión Madre mía Centurión Estás pillando Desde aquí lo he matado con la pistola Hostias, eso no me ha dado ni de coña, ¿eh? Pero bueno, si decís que me ha dado Pues me habrá dado Madre mía Cómo explotan todos ¿Qué es esto? No sé qué es, pero yo me lo he cargado ¿Qué es eso de allí? Un goblin Ah, son los Vex ¿Qué hacen aquí los Vex? Voy a pasar de ellos No me apetece entrar en guerra con ellos No No me apetece Tenemos aquí la misión Y vamos a iniciarla Ayuda a Ikora Usar estrategia En Aio Para saber Para saber más Sobre el Omnipotente No sé si ponía eso Pero vaya, seguramente algo así pondría Comenzamos Ojo a la música, ¿eh? Bueno, pues ahora no hay música ni nada Ahora simplemente está cargando Los tiempos de carga, tío Son un poco largos Un poco Un poco largos, ¿vale? Son un poco largos Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, ya estamos aquí Nuevo objetivo Localiza la cámara del estratega Vale Pues vamos para allá Vamos a ir con el cañón de mano Que me está molando bastante Y... Venga, pues vamos para allá Eh... Ya hay mucha gente en nivel 20 Yo soy en el 14 Ya no Tampoco es que me... Tampoco es que me quede mucho, ¿no? Cuando llegue a nivel 20 Podría empezar a recoger recompensas de... De las distintas zonas Y eso está bastante bien Plaga de los poseídos Un evento Eh... ¿Me pilla de paso? Mmm... No parece Porque el evento está allí Empieza además en dos minutos y medio Yo tengo que ir por aquí por la derecha No me pilla de paso Si me pillase de paso lo haría Pero no es el caso No es el caso Eh... Los eventos es importante hacerlo Porque te dan bastante botín Te dan... Eh... Te dan insignias de estas Para... Para canjear en... En el planeta en el que estés Y te dan además Eh... Bastante lumen, ¿no? Y experiencia En el momento A atacar el Omnipotente Típica estupidez de titanes Oh... Goul tiene un destructor de soles ¿Quién necesita un plan? Me lo cargaré a cabezazos No es estupidez, Asher Es desesperación Arrogancia Zabala se olvida de que es mortal Dirígete al centro de la operación minera Para escanear al Omnipotente Usaremos al Estratega Parte de la red de defensa interplanetaria ¿Y qué hace el Estratega aquí en ello? Madre mía, como mueren aquí todos, eh Vamos a meterle un tiro ahí A ver si explota o algo Vale, quiero cargarme aquel de allí Porque sé que está en medio Adiós Dejáis huir Venga Pues si no me dejáis huir, tío Os voy a matar a puños y ya está ¿Tú qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Hostia, cuidado Venga, fuera Eh... ¿Veis que ya me aguanta un poco? Ya me aguanta un poco, la verdad Vale, eh... Estos no son un problema, la verdad No, no son un problema Para nada Eh... Me marca aquí el punto Hay otro taladro Este es grande Muy grande Bien El taladro ha perforado una entrada a la cámara del Estratega El escáner está dentro Vale, encontremos los controles del taladro y movámoslo Vale, pues de repente han aparecido aquí los B No explota, tío Ahora Vale, explotan al morir o... ¿Cómo va esto? A ver, no sé cómo va, pero... Lo que sí sé que va es la munición Bueno, de hecho no es que vaya Es que no vuelve Se va y no vuelve Vale, lo que sí están dando creo que es munición del arma principal Vale, cuidado, cuidado Eh... Zona de reaparición limitada, eh Que estoy yo aquí Muy... Muy... Vidiéndome muy arriba y... Como me maten tengo que empezar otra vez Así que vamos a evitar morir Vale, eh... Vamos a ir matando con este porque... Que por cierto es un fusil nuevo Os habréis dado cuenta Y... Vamos a ir matando con él porque... No nos están dando munición de la secundaria Hola, ¿dónde estás? Deja de esconderte Aquí he visto que había munición Vale, sí Y además tenemos que venir aquí, así que... ¿Qué? ¿Qué me quieres decir con esto? Picatriz del gigante Ah, yo Activar, venga Tenemos electricidad, pero el taladro sigue en nuestro camino ¡Ah! ¿Qué apego tan gloriosamente irritante a las normas de seguridad? Tiene que haber un control manual en alguna parte Eh... Buena pregunta No sé dónde poderá estar Seguimos en zona de reaparición limitada Y eso quiere decir que va a salir un tocho en cualquier momento No se dieron cuenta de que estaban perforando directamente hacia la cámara del estratega Cada día pasan cosas más extrañas Detecto un aumento en la vista para causal Las partículas de neutrino se han quintuplicado Quiere decir, cuidado con los poseídos Necesitas un intérprete, Asher Vale, parece que hay poseídos Y no son pocos Vamos a empezar, venga Vamos allá, venga A pegar tiros aquí ¿Qué le pasa al centurión ese, tío? Que es inmune A ver si le es inmune a esto también Venga, a eso ya no eres inmune, eh Centurión, crack Vamos a ir rápido a ver si puedo enganchar a alguno más con la super A ver, quizá era un poco exagerado Pero teniendo en cuenta que esto es algo que se va cargando un poco de tiempo Pues tampoco es que sea aquí un gasto... A lo loco, ¿no? Esto se me va a ir recargando Y seguramente, antes de que acabe el episodio, lo vuelvo a utilizar una vez más E incluso puede que dos Ojo, cuidado Venga, vamos a empezar a matarlos No vamos a perder el tiempo Centurión Centurión, centurión Cuidado con las bolas esas de energía, tío Hostias Hostias, que la bola esa se viene por mí con la locura Hostias No sé si hay enemigos aquí, ¿no? Vale, la reaparición límite de los seguidos Y eso es algo bueno Vale, ese centurión está prácticamente muerto Vale Yo también estoy prácticamente muerto Pero bueno Vale Wow Me estoy quedando sin munición, tío Me estoy quedando sin munición y no me gusta eso No me gusta nada De hecho estoy por empezar a meter con la espada, tío Voy a ponerme la espada Vamos a ir con la espada Y vamos a probar la espada Yo aún no la he probado Pero vaya, supongo que irá un poco parecido a la super, ¿no? A ver, cuidado con la espada es para pegar desde cerca Que de lejos De lejos va a ir un poco Un poco escaso esto Hola, buenas Toma Me ha gastado 3 Tenía 26 y me he quedado con 23 Vale, parece que he gastado 3 siempre Vale, sí, efectivamente lo mete como la super ¿Cómo me ha matado? Oye, ¿cómo me ha matado? Me ha lanzado Me ha lanzado pero no me ha quitado vida cuando me ha lanzado ¿He muerto con algo que había arriba? ¿O con algo que me han tirado cuando estaba ahí? No lo sé Lo que sí sé es que estamos en problemas Vale, vamos a matar a este Minotauro No No te teletransportes, crack Vale, vienen más Vienen muchos más, de hecho Vale, vamos a ir tirando una granadita por aquí Vamos a ir matando a este Minotauro, por ejemplo Vale Eh, los poseídos estos es que llevan un chete importante Vale Poco a poco El problema es que van saliendo más Vale, el falange ese cae Vale, vamos ¿Inmune? ¿Cómo que inmune? Es que si son inmunes yo no tengo nada que hacer Es que encima de esta puerta se me cierra, tío En toda la cara Es que encima de esa puerta se me cierra porque sí En toda la cara A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a intentar subir aquí arriba Vale, aquí nos escondemos Y aquí en principio ya Lo tenemos más o menos controlado Y digo más o menos porque mirad cómo disparan aquí arriba, eh Sin ángulo y sin nada Vale, ¿y este qué le pasa, tío? ¿Que es inmune? Ah, vale, que le están dando como poder, ¿no? Le están dando Vale Eh... Sí, 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 parece que en el momento en el que Cuidado Parece que en el momento en el que dejo de En el que dejan de darle poder de eso Ya deja de ser inmune Vale, ese minotauro Me está molestando bastante Y podría caer ya Vale, perfecto Ese aquí arriba lo tenemos todos mucho más controlado, eh Y no me digáis que me estoy marcando aquí el campeo Porque es que salen de la nada, ¿vale? En algún lugar tendré que aguantar Eh... Vamos a pillar un poco aquí de munición Un poco de munición así por encima Y... Venga, sigamos Vale, eh... Manipular controles y la perforadora Pues venga Creo que hemos reactivado el tránsito Vale Vuelve a la excavación Y entra en la cámara del estratega Estoy impaciente por cuestionar el plan de Bubucela ¿Quién es Bubucela? Si es Zabala, tío Este... Este hombre no se entera de nada Ojo, ojo ¿Me han visto? No me han podido ver, ¿no? Todavía no he salido Suena la callos Efectivamente Suena la callos porque son la callos Vaya, no es otra cosa Eh... ¿A dónde tengo que ir? Tiene que ser aquí arriba porque... Si voy para atrás me dice que vaya para adelante Eh... ¿Eso qué es una homada? Sí, una homada que ha caído bastante rápido, la verdad ¿Para qué engañarnos? Eh... No sé dónde tengo que ir Voy a seguir por aquí Que es... Es el único camino que hay ¡Hostia! Pero si mira quién tenemos aquí Los Vex contra los poseídos Pues muy bien Hombre, con los poseídos estos hay que decir que... A ver, están bien, ¿no? Están bastante bien No me voy a dejar Porque me parecen buenos enemigos, ¿no? El diseño es bueno y todo eso Pero... Sí que es verdad que se han ahorrado bastante En diseñar nuevos enemigos Se han ahorrado bastante Porque son los mismos pero negros Pero bueno, la verdad es que molan Realmente molan Sí ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver Eh... Tengo que ir para allá Los Vex ahora van a venir a por mí, tío Os he salvado de los otros, eh Ahí os vais a quedar, eh Os he salvado de los otros Vale, ya estamos en la zona del teladro ¿Cómo que lo levante? ¿Qué quiere que haga? Hombre, para variar van a salir poseídos por aquí Eso se veía venir Ah, no, no, no No son poseídos, son Vex Vale, pues Eh... Los Vex estos van a caer Se han recuperado la vida, tío Pero... Eh... Habéis visto que les he dado Y... Y se han quedado muy poco de vida Eh... Aquí no puedo tocar nada, ¿no? Pues... Si no, aquí no puedo tocar nada Tendré que seguir para allá Hay muchos Vex por ahí Y... Los Mogoblins estos son prácticamente francotiradores Como me den un tiro bien dado Igual me quitan media vida O más Vale, es por aquí Parecía que me indicaba por aquí Eh... No, parece que no es por aquí Vale, eh... Salgamos para afuera Vale, vamos por aquí Y es ahí donde tengo que quitar esto Hostias, ¿nos dónde se ha metido? A ver, Minotauro Minotauro Venga, cae 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 Uno menos Eh... Tú también tienes que caer, la verdad Lo siento, molestas Elevar perforadora Venga, vamos a elevar perforadora Y... ¿Qué pasa? Hombre, mira lo que pasa Mira lo que pasa Que vienen los poseídos Voy a dejar a los Vex vivos Para que se maten entre ellos, la verdad De hecho, voy a ir a por los poseídos Que son más resistentes Los Vex... Están controladísimos ya Vale, ¿tengo que hacer algo? Nuevo objetivo Vamos a verlo Usar la red de estrategia Para escanear el hombre impotente Vale, estos están aquí en guerra Yo me cuero por el medio Y nos metemos para abajo, ¿no? Archer y Cora Transperecemos a la cámara Sí, nos meto para abajo ¿Cómo? Has caído ¿Cómo que he caído? ¿Pero he caído porque me ha matado o qué? Si era por ahí, ¿no? Oye, venga No me ha podido matar en la vida, tío No me ha podido matar en la vida ¿Es por aquí o no es por aquí? Sí, 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 sí Claro que es por aquí Eh, no No es por ahí Estoy perdido Se me está indicando que es ahí abajo Ah, vale Parece que es Aquí Ah, vale Aquí, joder No tan abajo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Encuentra al Estartega Y reconectalo a la red Nosotros sabemos el resto Pues mira que tenemos aquí Hombre, ahora tenemos aquí a Vex poseídos Eh Lo que nos faltaba ya por ver Ah, pero aquí no hay No es una guerra No hay dos bandas No No, no parece que sea una guerra A dos bandas Aquí parece que voy yo Contra todos Vale, pues eh Si voy yo contra todos Caerán todos Vale, ese es inmune ahora mismo Porque Goblin este le está dando Goblin, para ¿Dónde se ha metido? Te estoy viendo Minotauro Te estoy viendo Crack Estoy viendo Vale, eh Podría usar la Super Pero tampoco me veo tan necesitado A ver Igual sí, eh Que madre mía que me ha dado este en un momento Vale, listo Eh Por aquí Sigamos por aquí Voy a guardar Maya Super Porque ahora sí que creo que Que no me va a dar tiempo de conseguir otra más Y la verdad sería interesante guardarla Para una zona de reaparición limitada Activar servidor central Venga Ahora, ¿veis? Han llegado poseídos Cómo no Hola Hola Hola, buenas ¿Tú también quieres caer? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Adiós ¿Habéis visto eso? Hostias, hostias, hostias La que me están dando No veo una mierda No veo una mierda Dios, la que me han dado Vale No sé cuántos son Pero Hostias, es que eso de ahí ¿Qué es, tío? Vale Fuera ese Fuera ese Y queda el grande El grande, digamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muere, anda Muere Muere Sí, sí, sí Muere, muere, muere Epsilon Epsilon modular Epsilon modular Pilla 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 Vale Estoy recargando Pero también estoy muy muerto Y ese le está dando otra vez, tío Le está dando otra vez vida, tío Es que Es que si Si lo estoy matando Que tiene 3 millones de vida Y Y Y Y se recarga la vida Pues no acabamos nunca Vale Eh Le están recargando otra vez Seguro Ah, vale Las bolas estas las puedo destruir, tío Me acabo de entrar, eh Me acabo de entrar Primera noticia Eh Igual que también es la primera noticia De que había tantos enemigos aquí Que es esta locura Que es esta locura, por favor Pero Pero, 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 bueno Pero, bueno Menos mal que me han dado este arma Que si no A ver qué iba a hacer yo Por favor, por favor, por favor Que destrozo Todo explotando aquí Venga, fuera todo Fuera todo Fuero, muero, muero Wow Ha faltado muy poco para morir De hecho, no sé cómo lo he muerto He vuelto a cargar la super Entonces he cargado rápido la super Wow Increíble Chaval Me lo ha liado a este hombre Ven para acá Anda Ven para acá Venga, venga, venga Venga, venga 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 Vas a pillar Vas a pillar Me han mandado Los faranjes estos Me han mandado lejos, tío Me han mandado lejos Una última Venga Una última A ver Este Este Sisma modular Vas fuera Vas fuera No, no, no Que no me maten ahora Que no me maten ahora, tío Vale, Sisma modular ese ha muerto Vale, vamos a correr un poco Vamos a correr un poco Madre mía Madre mía Madre mía Recuperate ya a la vida Gracias Gracias Gracias, menos mal Vale, el faranje ese va fuera Y tú Y tú también vas fuera Tú también vas fuera Tú también vas fuera Y lo voy a meter con la espada No, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Porque ha salido un Sigma de esos de mierda Y ha empezado a curarlo, tío Que vaya tela, tío Vaya tela Estaba un golpe Estaba un golpe No me jodas, tío Es que justo han tenido que salir Para joderme Justo han tenido que salir Para joderme únicamente Vaya tela, chaval Vaya tela Vale, está a mitad de vida Está a mitad de vida Algo Algo bueno Teníamos que tener Vale Es que Es que los tíos estos Los faranjes estos Son muy pesados Y los Sigmas estos Que aparecen ahora para curar Son demasiado pesados Vale, son muy pesados A ver Venga, vamos para abajo Vamos para abajo Son muchísimos, eh Son muchísimos También lo digo Son muchísimos Pero antes Antes lo tenía hecho Lo tenía hecho Vale Este arma Este arma Es lo mejor Que he podido hacer Pero este arma Hay una onda Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos a ver Si salen por algún lado Porque van a salir Van a salir en algún momento Vamos a ir cogiendo Esta munición de aquí Que falta me hace Vale, vamos a intentar Cargar la vida a tope A ver si fuese posible Y vamos a empezar A pegarle algunos Tiritos a este Vale, aquí van a salir Venga, el Sigma Modular Ha durado mucho Ha durado mucho Crack ¿Qué es todo de esta mierda, tío? Que me han salido de la cara ¿O qué? Vale, los faranjes Caen Vale, eso ahí Va a caer también Eh, poco a poco Estoy recargando munición Cosa que está muy bien Y los centuriones estos Caen, venga Ahora es el momento Ahora es el momento Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga ¡Dadme la super! Por favor ¡Dadme la super! Vale, debería devolver Debería devolver atrás Que estoy con la vida A la mitad Eh, me han salido de la cara Me han salido de la maldita cara Mal que esa mierda no me ha dado O sí, o sí me ha dado No lo sé Sí me ha dado Porque me ha bajado a la vida Eh Wow Wow, wow, wow No me lo creo Había un Sigma Modular de mierda, tío Eh, no sé qué es lo que hace El Sigma Modular, la verdad Porque pensaba que le curaba la vida Creo que no le cura la vida Pero sí lo hace inmune Así que bueno Jode, jode Por igual Vale, los falanges estos Caen, caen, caen He dicho caen Y si me va a modular este También va a caer A ver, a ver Deja de huir Deja de huir A ver Cuidado, cuidado, cuidado La vida, eh Cuidado la vida Cuidado la vida Cuidado la vida Vamos a recargar El siónico este, tío Otro siónico fuera Y tú Cae Cae Y tú también Cae ya Queda poquísima vida Muere ya Gracias Gracias Antes no sé por qué no ha muerto Sinceramente Por hacer la tondría De la pistola De la espada Si hubiese disparado Yo creo que lo contaba Bueno, vamos a Vamos a ver Vamos a intentar Recoger munición de esta Que creo que la tengo a tope Si Zabala Vuela por los aires El Omnipotente El Sol también explotará Debes saberlo Ahora mismo ¿Qué pasa aquí? ¿Tenemos a Gol Por aquí o qué? Dímelo otra vez Orador ¿Qué hacen los guardianes Merecedores de la luz? ¿Qué precio pagan Por el poder Y la inmortalidad? De-Devoción Sacrificio El muerte Muerte Explícate La devoción Inspira Coraje La valentía Sacrificio Y el sacrificio Lleva a la muerte Así que Mátate Si quieres Devoción Sacrificio Nací proscrito En Klenke Como es costumbre Los cabal Me abandonaron Para que muriera Un viejo erudito Me encontró Él mismo Vivía en la deshonra Vio en mí Un alma A la que salvar Fue mi padre Y mi maestro Me entrenó Para ser El letal Instrumento De su venganza Contra un imperio Que lo traicionó Y luego Cayó El rechazo El ridículo Y el tormento Me hicieron más fuerte Lo di todo Para lograr Aceptación Y gloria Bajo mi máscara Orador Está el rostro De la devoción Y el sacrificio No me haré Con la luz Por la fuerza Eso sería Admitir el fracaso Y yo Nunca fracaso Ahora Ves por qué Seré el elegido Ya veo Veo todo Lo que has hecho Nuestra operación En la luna joviana Fue un éxito Cuando la jaula Esté terminada Lo tendremos Todo Para empezar El proceso De extracción De la luz Dominus Todo lo que queríamos Está aquí A nuestra disposición Solo tienes Que decirlo No Esta no es la forma Viejo amigo Claro que sí Es la única forma Para mí No Estas animaciones Tío De goal Aquí con Con el orador Son la hostia Son la hostia Tío Son increíbles Pues Bueno Pues parece Que van a pausar El proceso Parece que van a pausar Ese proceso De extracción De luz Que bueno Que al final Ni extraerán Ni nada Porque los acabaremos Reventando Pero bueno De momento se pausan De momento se pausa Y eso es bueno Es bueno para nosotros Pero también hay que juntar La zabala Eso que decían antes Vanguardia ¿Esto qué es? La vanguardia está en la villa Preparando el asalto final Para reconquistar la ciudad Y arrebatarse a Gaul Y a la A Gaul Y a la región A la región roja Habla con Hawthor Zabala Y Koray K6 En la villa Vale pues Parece que ya Ya estamos listos Estamos listos Para la reconquista Estamos listos para todo Tenemos aquí un evento Bueno a ver Yo creo que el vídeo ya Es suficientemente largo Así que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós